¿Qué es la investigación cualitativa aplicada al desarrollo de proyectos y tesis de investigación? Yo soy profesor director de trabajos finales de graduación, entonces espero que la conversación que vamos a tener el día de hoy sea de mucho valor para ustedes y que les permita tener los insumos necesarios para aplicarlos a sus respectivos proyectos y trabajos finales. Algunas advertencias nada más, esta presentación va a ser nada más superficial, yo espero que les dé algunas herramientas base para que puedan aplicarlas y puedan tener una estructura de pensamiento que les permita hacer un mejor trabajo a la hora de hacer sus respectivas presentaciones. Entonces, bueno, no se diga más y manos a la hora. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Bueno, son tres elementos consustanciales a todo proyecto de graduación enfocado en técnicas, instrumentos y paradigmas cualitativos. Entonces, justamente esos son los tres elementos que vamos a abordar a continuación. Aquí, bueno, tengo que hacer una pequeña acotación inicial y es que por motivos de tiempo entenderán que no vamos a abordar todos los paradigmas que se pueden aplicar dentro del enfoque cualitativo porque eso nos abarcaría una tarde completa o más. Sin embargo, vamos a ver tal vez algunos de los principales y cómo es que surgen estos paradigmas de investigación. Seguidamente, vamos a hablar sobre métodos asociados que tienen un instrumental básico que nos permite llegar a esas áreas del conocimiento que para nosotros son fundamentales acceder en áreas de poder concluir con nuestro proyecto de investigación. Y finalmente, vamos a ver técnicas o instrumentos de investigación aplicados especialmente a nuestros respectivos objetos de investigación. Entonces, van a ver algunos links también que ustedes pueden acceder, que los van a llevar de hecho a videos en YouTube o artículos científicos que pueden alimentar un poco más el contenido que vamos a ver en esta presentación. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar por entender a qué nos referimos con un paradigma. Básicamente, cuando nosotros hablamos de paradigmas, estamos atendiendo a sistemas de creencias, pensamientos y formas de aproximarnos al mundo, ¿verdad? Entendiendo por el mundo aquellos elementos que nosotros queremos descubrir o que tienen una naturaleza heurística para nosotros que representan elementos que reflejan dudas incógnitas que nosotros queremos indagar y que para eso ya hay una cierta estructura con la cual nosotros nos podemos aproximar. En la presentación, dicho sea de paso, ustedes pueden ver dos definiciones que puse vinculadas al desarrollo de los paradigmas o del concepto de paradigma. El primero de ellos dice, paradigma lo constituye una colección de objetos referentes constituida por la práctica investigativa que llevan a cabo los miembros de una comunidad científica en un lugar y tiempo histórico. Algunos elementos a resaltar sobre el paradigma o esta definición en particular tienen que ver con el tiempo, el lugar en el cual son definidos estos sistemas de referencia conceptuales y es que casualmente los paradigmas han ido evolucionando con respecto también al pasaje de la historia del ser humano. Ese es el primer aspecto que quiero resaltar y tiene que ver que el conocimiento que nosotros generamos en investigación no necesariamente está osificado o está estructurado o no cambia, sino todo lo contrario. Nosotros vamos construyendo sobre la base del conocimiento que ha tenido lugar a lo largo de la historia y eso es lo que nos permite cierto progreso a nivel del conocimiento y la profundidad de las investigaciones que nosotros producimos. La segunda definición ya es tomada de un filósofo que se llama Thomas Kuhn que dice básicamente que un paradigma son las realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Aquí viene otro elemento sustancial a lo que nosotros podemos denominar como paradigma y tiene que ver con el nivel del consenso. Entonces, aquí básicamente hay una comunidad científica que respalda ese sistema de creencias que nos va a dar pie a nosotros a nuestro propio sistema estructurado para aproximarnos a la realidad. Entonces, si les dijese básicamente que el concepto de paradigma ha evolucionado es casualmente porque el consenso entre los pensadores, filósofos, investigadores, también ha venido cambiando sustancialmente. Y aquí yo les puse en la presentación tres ejemplos muy básicos. Uno tiene que ver con la aproximación del paradigma desde la teoría platónica, donde el paradigma se entiende como un modelo o instrumento de mediación entre el mundo de las ideas y la realidad. Es básicamente el fundamento abstracto de cómo debería comportarse o hacia dónde debería llegar la realidad. Después tenemos otra aproximación que es aportada por pensadores como Robert Merton y Talcott Parsons, que tiene que ver desde el punto de vista de las estructuras sociales. Nos permite entonces ver en la realidad cuáles son esos cambios sustanciales que nosotros debemos hacer como sociedad para, por ejemplo, equilibrar un poco la balanza entre clases sociales. Ya lo veremos con otros paradigmas que están apostados desde el punto de vista de la teoría crítica. Pero de momento nos vamos a quedar con esa idea intuitiva. Y finalmente, el concepto que les di al principio de esta presentación que tiene que ver con la conceptualización de Thomas Kohn, que es básicamente un consenso realizado entre una comunidad de investigadores a propósito de un tema en concreto en común. Muy bien. Esta definición o esta aplicación de los paradigmas a la investigación cualitativa ha abierto el debate en cómo se comportan, de hecho, las ciencias sociales o humanas, a diferencia de las ciencias naturales o exactas, que es el debate en el que hemos incurrido tanto investigadores de ramas como la física, la matemática aplicada, etc. Ciencias naturales como la química, la biología y demás y los científicos sociales. Entonces, aquí un poco el debate ha sido con respecto a cómo hacemos más científicas aquellas materias que naturalmente no lo han sido, ¿verdad? Porque su objeto de investigación es completamente diferente. Entonces, por ejemplo, lo que han estado indagando investigadores y pensadores científicos es ¿por qué no utilizamos, y esto les estoy hablando varios siglos atrás, ¿por qué no utilizamos las herramientas de las ciencias naturales, como las matemáticas exactas, la estadística, la probabilidad y demás, para estudiar la psique, el comportamiento humano, la sociedad, la cultura, la política? Este es el surgimiento de varios dilemas. Y es, ¿deben seguir las ciencias sociales y humanas los mismos pasos que las ciencias naturales y exactas? Bueno, casualmente, cuando nosotros, desde el punto de vista de la investigación social, empezamos a hablar desde el punto de vista del positivismo científico, entonces empezamos a forzar elementos que son o que tienen una naturaleza completamente diferente como el ser humano a ser investigados a propósito de experimentos, estamos tratando de llevar al ser humano, por ejemplo, a un laboratorio, lo cual tiene dilemas éticos, problemas estructurales de principio, porque no puedes comparar, por ejemplo, el comportamiento de un ser humano al estudio de una piedra, que es el ejemplo que podemos ver en la diapositiva. Entonces, el positivismo como paradigma de pensamiento científico, asume la posición del investigador como un ente externo, independiente del objeto estudiado, del cual puede conocerse en su totalidad su substancia y con ello develar el comportamiento de las leyes universales que lo gobiernan. Para entender, básicamente, lo que nos parece un paradigma positivista, nosotros podemos abocarnos a entender la naturaleza de dos objetos o sujetos completamente diferentes. Una piedra, que es el caso que ustedes pueden ver en la diapositiva, y una persona, que es básicamente el centro de atención de la mayoría de las ciencias sociales y humanas. Entonces, por ejemplo, a través del paradigma positivista, nosotros analizaríamos el concepto como un objeto, como tal, lo someteríamos, por ejemplo, a análisis de laboratorio, como viene en la diapositiva, tal vez meter un fragmento de esa piedra para analizar con tubos de ensayo, sustancias y demás, y de ahí sacar una conclusión acerca de la composición de la piedra, la densidad de la piedra, entre otras cosas. Pero no podemos hacer exactamente lo mismo con un ser humano. No podemos hacer otra voluntad, meterlo en un laboratorio, hacer las pruebas, porque eso ya nos entraría en un dilema ético, ¿verdad? Y era casualmente la proposición con la cual iniciábamos a través del paradigma positivista. Entonces, esto ha creado, de hecho, otros dilemas consustanciales que nos separan al positivismo de CEPA, ¿verdad? Tiene que ver, por ejemplo, con el dilema que denominamos emic-ethic, que es una definición aportada desde el punto de vista de la lingüística anglosajona, dicho sea de caso, fonemics, fonología, y phonetics, fonética, ¿verdad? Que básicamente atiende a la interpretación que yo hago de un sonido emitido y el sonido en sí mismo, que son dos cosas completamente diferentes. Eso, traído al estudio de las ciencias sociales, lo que quiere decir es que pueden haber múltiples interpretaciones para un mismo objeto de estudio. ¿Qué es lo que queremos decir? Es, básicamente, que el sonido emitido por una persona o la interpretación que tiene una persona vinculada a un contexto en particular puede ser completamente distinta a la observación externa de un investigador. Y esos son aspectos que realmente no estaban realizados dentro del esquema o del paradigma positivista. El siguiente dilema es entre el sujeto observado y el investigador como tal. Y aquí hay diferentes herramientas que nosotros vamos a ver eventualmente, pero tiene que ver con la forma de que los hechos presentes no necesariamente pueden tener la misma interpretación en un tiempo y en un momento dado, ¿verdad? Y eso es parte también de las críticas que se le lanzan al paradigma positivista y que nosotros estamos tratando de corregir a través de otros paradigmas que vamos a ver a continuación. Contradicción entre nomotético e ideográfico. Usualmente, a través del paradigma positivista y los enfoques cuantitativos de investigación, nosotros podemos hacer o podemos estudiar leyes generales que gobiernan el universo, principalmente a través de la física, de la matemática, etc. Pero cuando nosotros hablamos de seres humanos y lo cambiante que somos, es muy difícil agarrar ese molde y tratar de decir hay una ley universal que habla sobre el comportamiento humano, hay una ley universal que habla sobre la organización social, hay una ley universal que nos traza líneas culturales. Y ahí es donde nuevamente ponemos en tensión al paradigma positivista. Un dilema adicional tiene que ver con la separación de contextos. Es muy fácil, basándonos, por ejemplo, en el esquema del laboratorio, tomar un pedacito de una piedra o tomar un pedacito de un objeto y someterlo a análisis, eliminando todas las variables que están alrededor, pero con el ser humano no podemos hacer lo mismo. No podemos tomar una persona y asumir que toda su vida, dependiendo de la edad que tenga, no le va a afectar en su desarrollo psicoemocional, su desarrollo social, su desarrollo político, etc., para después someterlo a un análisis de laboratorio aislado de todas esas variables. Y ese es un elemento fundamental. Otros dos dilemas sustanciales tienen que ver con la exclusión de significado y propósito. Difícilmente la piedra que nosotros estábamos viendo en el ejemplo va a tener un dilema filosófico sobre si es una piedra o es un árbol, si quiere ser un ave, si quiere ser un animal, o si quiere convertirse, por ejemplo, en un investigador. Ese es un dilema que nosotros como seres humanos sí tenemos, ¿verdad? Y es casualmente desde el punto de vista del paradigma positivista donde hay cierta exclusión del significado y el sentido de propósito de una persona como tal. Porque, como decíamos, naturalmente estamos trabajando con dos objetos de estudio completamente diferentes. Y finalmente, un dilema adicional tiene que ver con el apriorismo y verificacionismo, que es propio del positivismo. Después, en el paradigma post-positivista, vamos a ver el dilema del falsacionismo, ¿verdad? Pero, de momento podemos decir que, desde el punto de vista positivista, por lo menos en sus inicios, se versaba sobre la creación de hipótesis para comprobar efectivamente si lo que yo estaba estudiando realmente se adecuaba a la realidad de ese objeto de estudio que estaba analizando. Eso es básicamente decir, antes inclusive de estudiar el objeto de estudio, ya estoy vertiendo una visión, una posición de investigador sobre ese objeto de estudio. Y el verificacionismo es justamente lo que les comentaba a través de la comprobación de hechos que yo supongo que son ciertos para ese objeto de estudio que estoy analizando. El falsacionismo, que inicia con Karl Popper, es básicamente lo que hace es una reversión de este dilema, digamos, de verificar que el hecho es real, para decir, ese hecho es real en tanto no pueda falsearlo, es decir, no pueda comprobar que es falso. Dos críticas adicionales al paradigma positivista tiene que ver con las teorías como afirmación de valores, ¿verdad? Nosotros, a través de otros paradigmas que vamos a estudiar eventualmente, vamos a definir, digamos, que un paradigma casualmente también atiende a los valores que tanto como investigador, ¿verdad?, y el sujeto o objeto investigado pueden verter dentro del objeto que yo estoy investigando, ¿verdad? Entonces, acá es importante también tomar en consideración que pueden haber diferentes interpretaciones para un mismo hecho, que es algo que desde el punto de vista del paradigma positivista se deja de lado. Ahí, de hecho, los invito a que den clic en el enlace que va a aparecer en el video, porque hay información sustancial que tiene que ver casualmente con la teoría de la relatividad, que, dicho sea de paso, es construido a través de un esquema que uno podría pensar que es más desde el punto de vista positivista de la ciencia, ¿verdad? Y lo que atiende es, básicamente, hacia la multiplicidad de miradas que pueden haber sobre un mismo objeto de estudio. En el otro lado, tenemos la relación intrínseca entre el sujeto investigado y el objeto, ¿verdad? Es, básicamente, cómo la forma en la que yo me aproximo al objeto de estudio puede verse afectada por mi sola interacción con él. El paradigma positivista realmente lo que hace es separarme, digamos, de mi naturaleza como investigador y de la naturaleza del objeto de estudio. También ahí pueden dar clic al enlace que van a ver a continuación que los va a llevar casualmente a una investigación que tiene que ver sobre el estudio de átomos. Otro ejemplo que viene desde el punto de vista de la ciencia natural exacta, donde casualmente un análisis sobre el comportamiento de los átomos permite ver que la naturaleza del observador interfiere directamente con la naturaleza del objeto que está siendo sujeto a investigación. Perfecto. Ya que hemos hablado sobre el paradigma heredado que tiene que ver con el positivismo, nosotros ahora podemos atender a tres cuestiones fundamentales asociadas a cualquier paradigma de investigación. Y para ello nos vamos a basar en un artículo científico escrito por Gubae y Lincoln de 2002, en este caso la edición, y tiene que ver con esas tres cuestiones intrínsecas, que se las adelanto a continuación. Tiene que ver con el objeto que estoy estudiando, la forma que me aproximo a estudiar ese objeto de estudio, y finalmente el conocimiento que se desprende de esa interacción entre yo como investigador y el objeto de estudio. Entonces, la primera pregunta que nosotros tenemos que resolver en el marco de cualquier paradigma entendido como un sistema de valores es, ¿qué es lo que busco conocer? Esto se define como el problema ontológico del objeto de estudio, es decir, la composición o substancia o la naturaleza intrínseca de eso que yo quiero conocer. En este caso, por ejemplo, como estamos hablando de herramientas para ciencias sociales, usualmente el centro de atención va a estar situado en nosotros como seres humanos, ¿verdad? Por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, nosotros podemos hablar de la mente humana. Desde el punto de vista social, tiene que ver de nosotros como sociedad, como grupos, que estamos definidos por esa naturaleza a conversar con otros seres humanos, a interactuar con otros seres humanos, cómo se establecen estas estructuras sociales, ¿verdad? Desde el punto de vista político, nosotros podríamos hablar, dicho sea de paso también, de cómo nosotros estructuramos nuestras formas de poder, entre otras cosas. El segundo dilema tiene que ver con cuál es la relación existente entre quien conoce y el objeto a conocer. Es decir, cómo yo interactúo con aquello de lo cual quiero obtener un poco más de conocimiento, ¿verdad? O quiero salvar una duda sustancial. Entonces, aquí tiene que ver con el problema epistemológico. Es decir, el problema asociado al conocimiento que puede derivarse de esa interacción entre yo como investigador y el objeto de estudio. Y, finalmente, ¿cómo hago para conocer el objeto de estudio? Es decir, ¿cómo puedo aproximarme? ¿Cuáles son las herramientas que yo puedo desarrollar para tener esa vinculación con ese conocimiento que me puede o no ser accesible en ese momento? Y esto responde a la cuestión metodológica. Es decir, a todo el proceso que yo voy a diseñar con ese sistema de valores que nosotros denominamos como paradigma para poder obtener ese conocimiento que me resulta de interés. ¿Cómo resuelven estas tres cuestiones los distintos paradigmas que nosotros vamos a ver a continuación? Y aquí valga ser varias salvedades. La primera de ellas es que ningún paradigma o sistema de valores es mejor que otro. Además, cada paradigma lo que busca es estructurar y generar consenso sobre todas aquellas herramientas, sobre las ideas, pensamientos que nosotros podemos tener para poder obtener el mejor conocimiento posible de aquello a lo que nosotros queremos descubrir. Entre otras cosas, también habla sobre la visión que tenemos sobre el mundo, o la realidad entre otra gran cantidad de aspectos. Entonces, como les decía a continuación, aquí las preguntas desde el punto de vista del positivismo son muy fáciles de responder. Es ontológicamente, es decir, basados en la naturaleza del objeto que yo quiero estudiar, el objeto se muestra a mis sentidos de forma inmediata. Yo puedo acceder al conocimiento que yo quiero obtener de eso que yo estoy estudiando. Entonces, en el ejemplo que tenemos en la diapositiva podemos ver, hay una piedra, estamos nosotros con una lupa como investigadores, y finalmente hay un laboratorio. Y básicamente el proceso es, yo puedo conocer que eso es una piedra, epistemológicamente es, hay independencia entre yo como sujeto y el objeto que quiero investigar, a eso le llamamos dualismo y objetivismo, es decir, somos docentes separados, y yo simplemente me voy a abocar a conocer de qué está compuesta la piedra, y para eso, finalmente, metodológicamente, lo someto a análisis de laboratorio, que es la imagen que tenemos con los tubos de ensayo. Es decir, yo puedo experimentar, puedo manipular el objeto de estudio, y comprobar cuál es su naturaleza intrínseca. La teoría o el paradigma crítico. Aquí entramos a una distribución distinta de lo que conocemos como paradigma, ¿verdad? Igual acá pueden darle un clic al enlace que les va a aparecer también en el video, que tiene que ver con básicamente una modificación sustancial a cómo nosotros atendemos la realidad. Aquí, ontológicamente, el objeto se encuentra determinado por los hechos y el tiempo. La configuración de la realidad cambia constantemente. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, como investigadores, no sólo vamos a aceptar, por ejemplo, siguiendo el mismo esquema que estamos viendo en la diapositiva, que hay una piedra, sino que también nosotros vamos a indagar cómo llegó esa piedra ahí, tiene algún significado la piedra, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, nosotros hacemos un análisis histórico, de las estructuras que han derivado en que esa piedra está en un lugar determinado. Si nosotros hacemos una investigación a profundidad, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que esa piedra en particular es herencia de una población indígena. Entonces, nuestra investigación va a estar orientada a determinar qué significaba esa piedra en particular para esa población, para ese grupo social. en el marco de esa investigación, nosotros entonces vamos a reconocernos también como parte con natural de la investigación. vamos a asumir, entonces, va a haber una visión subjetivista, va a estar enfocada la interpretación también que yo pueda hacer de esa piedra en el contexto social en el cual estamos estudiando. y metodológicamente, entonces vamos a hablar que hay una interacción dialéctica. ¿Esto qué quiere decir? Hay una contraposición entre mi punto de vista como investigador y el objeto de estudio al cual estoy analizando. El objeto de estudio entonces, a través de la comprensión social, cultural de la piedra, me va a indicar a mí, consecuentemente, qué tengo que hacer para poder abordar ese objeto de estudio, si lo tengo que llevar, por ejemplo, a un museo, ¿verdad? para que esté en exhibición y decir que eso va a ser una contribución al patrimonio cultural del país, o si esa piedra debe permanecer como parte del legado sociocultural de nuestros pueblos originarios. Eso es justamente lo que busca este paradigma. El paradigma crítico lo que busca es hacer una escisión o una separación entre mi posibilidad de observar el objeto de estudio, ¿verdad? Allende de cualquier análisis apriorístico, ¿verdad? Que yo pueda asumir sobre este objeto en particular y me hace pensar en cómo puedo cambiar la realidad, inclusive de esa estructura social que me hace pensar que la piedra debería ir a un museo, ¿verdad? Finalmente tenemos el paradigma constructivista, que básicamente lo que me dice, lo que me dicta es que hay diferentes comprensiones, hay diferentes interpretaciones que ya son dadas por este avance histórico, temporal, con respecto a esta piedra que ha sido nuestro objeto de estudio en las otras dos diapositivas. Aquí lo que vamos a asumir es que ya hay construcciones preliminares, sociales, hay construcciones políticas, hay construcciones culturales que me dicen a mí que esa piedra responde a pueblos originarios, además de la interpretación que yo como investigador pueda brindarle también a esa interpretación de la piedra en este caso. Ahí nosotros entramos en conversación, tiene un componente dialógico muy importante que tiene que ver con cómo asumimos ese legado vinculado al patrimonio cultural de la piedra, asociado a la piedra, y si ese patrimonio debería ser puesto en exhibición nuevamente en un museo cultural, o si debería de continuar siendo parte del patrimonio de nuestros pueblos originarios. Aquí el diálogo es muy muy importante, porque el conocimiento se construye a través del consenso, de la comunicación, tiene un componente dialógico muy importante. Entonces las tres preguntas se responden a continuación, que es, ontológicamente existen construcciones mentales múltiples sobre determinado objeto y reconozco que no las puedo conocer todas en tiempo y forma, es tal vez un poco más humilde, llamémoslo así, que los otros dos paradigmas que hemos visto, que presumen, digamos, que tienen cierto conocimiento y que tienen esa labor de agencia del objeto de estudio. Epistemológicamente existe un intercambio entre el objeto que estoy estudiando, yo puedo cambiar la realidad vinculada con respecto a la conciencia, al conocimiento que tengo sobre el legado cultural, como hemos visto en otros ejemplos, de esta piedra que estoy tratando de estudiar, y reconozco que hay un límite en mi comprensión, ¿verdad? Entonces, la naturaleza del paradigma constructivista es, yo puedo añadir conocimiento como si fueran bloques. Y finalmente, la metodología es hermenéutica, es interpretativa, eso es lo que quiere decir, y además es dialéctica. Reconoce que hay una separación, ¿sí?, entre yo como investigador y el objeto de estudio, pero además me asume como parte de la creación del conocimiento, ¿verdad? Y eso es sumamente importante porque me permite también reconocer que como investigador, indirectamente también estoy teniendo cierto impacto en el desarrollo de aquel objeto que estoy investigando. ¿Cuál es el propósito detrás de cada paradigma de investigación? Esto es muy importante porque dependiendo del propósito del paradigma, también así se fijan los lineamientos para hacer, desplegar mecanismos, métodos de investigación. Por ejemplo, desde el punto de vista del positivismo, el propósito central de la investigación resulta del poder o la potencia explicativa, del control de variables y de la experimentación. Aquí, digamos, mentalmente, yo les sugeriría pensar en el esquema del laboratorio, ¿verdad? Es típico de lo que vemos, por ejemplo, en programas televisivos, en series y demás, donde nosotros llevamos alguna sustancia, un laboratorio, por ejemplo, si estamos en ciencias policiales, imagínense la serie de CSI, si lo quieren ver así, donde nosotros podemos llevar las cosas al laboratorio, así de sencillo. La teoría crítica es, más bien, nosotros vamos a buscar patrones, hitos del desarrollo de la humanidad, donde nosotros como investigadores podamos tener un poder de agencia. O sea, ¿cómo hacemos para cambiar, y aquí les doy ejemplos un poquito más claros, la desigualdad social, ¿verdad? Que ha sido, por ejemplo, el caso del marxismo, neomarxismo, donde hay una lucha de clases, ¿verdad? Y nosotros, como investigadoras, entonces vamos a buscar eliminar todas esas diferencias que existen en la sociedad. Otro ejemplo, que es de la teoría crítica, tiene que ver con el feminismo, que es casualmente como un sistema que nosotros llamaríamos patriarcado en ese paradigma o en esa visión de mundo, está afectando a grupos sociales, históricamente marginados, como mujeres, en este caso. Hablamos inclusive también de grupos de pueblos originarios, ¿verdad? De pueblos indígenas, que a través de un sistema que crea diferencias, permite que exista cierta desigualdad. Entonces la teoría crítica busca reformar ese tipo de desigualdades. Desde el punto de vista del constructivismo, nosotros estaríamos hablando más bien de que vamos a comprender de forma profunda cuáles son esas construcciones intramentales, o sea, que están en nuestra mente y afuera de nuestra mente, que gobiernan la forma en la que se estructura el conocimiento. Y nosotros vamos a intentar más bien afinar esas estructuras de conocimiento a través de nuestro aporte como investigadores. Tiene una naturaleza, como habíamos hablado, dialógica y atiende más al consenso entre investigadores y entre científicos. ¿Cómo se obtiene y o estructura el conocimiento a través de estos tres paradigmas que vimos anteriormente? El positivismo es muy claro. Nosotros lanzamos hipótesis. Esas hipótesis van a ser verificables o falseables. Como decir, por ejemplo, que una vaca vuela. Vamos a hacer un ejemplo radical. Entonces nosotros vamos a estudiar a ver si efectivamente los efectos de la gravedad no influyen en si esa vaca va a volar o no. Entonces hacemos la hipótesis y demostramos que, desde el punto de vista de verificabilidad, ninguna de las vacas que nosotros conocemos vuela. ¿Verdad? Y desde el punto de vista de la falsedad, nosotros buscaríamos por lo menos que una vaca volara para comprobar que nuestra hipótesis no es acertada. Seguidamente, en la teoría crítica, nosotros lo que buscamos es entonces el estudio de hitos sociohistóricos que dan lugar a ciertos hechos que nosotros podemos verificar a través de la estructuración del orden social. ¿Verdad? El ejemplo que les ponía con anterioridad, que nosotros podemos ver en esta diapositiva, tiene que ver, por ejemplo, con el feminismo. Nosotros podemos ver que efectivamente hay estructuras sociales que favorecen en muchísimas cosas al hombre sobre la mujer, como en temas de salarios, acceso a mejores oportunidades para ascenso de movilidad social, empleos, etc. Y nosotros entonces vamos a investigar y en consecuencia vamos a querer modificar ese tipo de estructura. Así es como se obtiene el conocimiento desde el punto de vista de la teoría crítica. En el constructivismo, nosotros construimos, valga la redundancia, experiencias, hacemos aceptación de las elaboraciones conceptuales a propósito de algún tema en particular y de ahí nosotros vamos a fortalecer nuestro conocimiento con una aproximación diferente, y una aproximación distinta. ¿Verdad? Este tipo de conocimiento está a sujeta a revisión, tiene una naturaleza, como les decía anteriormente, dialógica. Entonces nosotros vamos a buscar siempre adherir o modificar esa estructura de pensamiento a través del diálogo y el consenso. Por otro lado, ahora vamos a hablar sobre entonces los métodos de investigación cualitativa. Igual que como les comenté con el tema de los paradigmas, no vamos a poderlos ver todos en una sola sesión, pero por lo menos intuitivamente los vamos a crear con algunas herramientas de trabajo que son propias de este tipo de enfoque cualitativo. Entonces, el primero de ellos tiene que ver con el estudio de caso. Es bastante sencillo, de hecho atiende muy bien al nombre que se le ha brindado. Aquí hay que hacer una separación, de hecho, porque lo que la gente entiende como estudio de caso no necesariamente es un método per se. Estudio de caso puede ser una metodología, un enfoque completo, pero nosotros nos vamos a enfocar específicamente en el método de casos como tal. Entonces, aquí por ejemplo, cuando nosotros hablamos del método de casos, usualmente más utilizado en el sistema pedagógico, enseñanza, tiene una finalidad descriptiva o comparativa y lo que nos va a llevar es, como dice muy bien el título, a estudiar casos para descubrir elementos que son distintos entre cada caso, ¿verdad? O inclusive similitudes también. Esto, por ejemplo, nosotros lo podemos ver a través del estudio comparativo de políticas públicas. Nosotros podemos analizar las políticas públicas que tiene en materia social Costa Rica, podemos hacer lo mismo con Nicaragua, con otros países en la región latinoamericana y determinar cuáles son esas similitudes o cuáles son esas diferencias que hay. Esto nos puede servir para ver, por ejemplo, si nosotros como país, en este caso, deberíamos avanzar hacia ciertas reformas, hacia ciertos programas sociales o si estamos mejor, entre comillas, posicionados tal vez en materia de reformas sociales que ha hecho el país, ¿verdad? También nos permite traer a colación diferentes puntos de vista sobre un mismo caso en particular. Entonces, la fuerza que tiene este tipo de métodos es que nos permite reforzar, digamos, el conocimiento previo sobre, ya sea, bueno, una persona, un grupo social, un país, como era el ejemplo que yo les trae a colación, para determinar cómo podemos abordar de diferentes maneras, en este caso, la elaboración de políticas públicas. Los ejemplos pueden ser muchos, en realidad, y la potencia explicativa que deriva de este método en particular es que, a través de la comparación, como les decía, podemos resaltar tanto diferencias como similitudes. El método de la observación participante es, por antonomasia, lo que define también la aproximación etnográfica, por ejemplo, hay diferentes tipos de observación. Acá, por ejemplo, nosotros podemos hacer observación pasiva, es decir, no incluirnos directamente dentro de las prácticas, dentro de la cultura de un grupo social, sino que nosotros, tal y como lo dice el concepto, podemos ser observadores ajenos, ¿verdad? Y observación no solo implica, dicho sea de paso, que nosotros vamos a quedarnos pasivamente viendo, en este caso, el comportamiento de un grupo social o de una persona en particular, sino que nosotros activamente también vamos a tener un registro de los elementos que nos resultan interesantes de ese grupo social o de esa persona que estamos investigando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros, como les decía con anterioridad, podemos tener diferentes tipos de interacción a través de la incursión de la observación participante. Nosotros podemos interactuar directamente con el grupo social o con la persona que es referente o que es de importancia para nosotros, al punto que inclusive nosotros podemos tener una integración completa con ese grupo social. Tal vez para que lo puedan puntualizar mentalmente, nosotros podríamos estar estudiando a un pueblo originario, ¿verdad? algún patrón cultural en particular. Entonces, nosotros nos vamos a convivir directamente con ese grupo social a tal punto que empezamos a adoptar prácticas culturales que nos hacen ser parte, por lo menos parcialmente, de ese grupo social. Entonces, ahí vamos con nuestro registro, tenemos un diario de campo donde podemos hacer anotaciones sobre eso que estamos investigando en particular. La observación participante como método se alimenta también de otras técnicas o instrumentos de investigación como la encuesta, la entrevista, como les decía también el diario de campo, donde nosotros podemos registrar la participación de los grupos sociales, el comportamiento, las estructuras jerárquicas, etcétera, etcétera. La historia oral, que por definición, básicamente nos hace tener un relato completo, nos hace inclusive, tiene un fin político porque nos permite acceder a una voz de una persona o de un grupo social que no había tenido naturalmente esa posibilidad de acceder o de dar una versión a propósito de algún hecho en particular. Y esto es un método ampliamente usado, por ejemplo, en la teoría crítica o en el paradigma crítico para poner en relieve cómo ciertas intervenciones de estados, por ejemplo, interfieren en la vida o en la continuidad de un grupo social, o de una cultura, etcétera. Entonces, la historia oral lo que busca es darle una voz y darle presencia a grupos que han estado socialmente marginados o que no han tenido posibilidad de dar su punto de vista. Podríamos decir que complementa también la historia documentada, ¿verdad?, que usualmente se tiende a ver como una versión propia, digamos, una versión oficial de los hechos, que puede ser, entonces, vamos a lo mismo que estábamos hablando antes, criticada a través de la historia o del método de historia oral. Aquí podemos acuñar diferentes perspectivas sobre un mismo objeto de estudio, por ejemplo, podemos hablar sobre la marginalidad de ciertos grupos sociales, podemos hablar sobre procesos de transformación, de venta de tierras, construcciones y demás. Estos pueden ser, entonces, puestos a análisis a través del método de historia oral. En cierta medida, politiza, entonces, a grupos que han estado socialmente marginados, como les estaba diciendo con anterioridad, y sirve también, bueno, se atiende a unos instrumentos de investigación cualitativos por antonomacia que tienen que ver, por ejemplo, con la entrevista a profundidad, así también con la aplicación de encuestas para poder hacer triangulación de la información de la historia que estoy recabando de un actor social o político o cultural relevante para mi investigación. Y, finalmente, para terminar esta presentación, nosotros vamos a atender ahora a instrumentos o técnicas de investigación, propiamente dicho. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con la entrevista. Una entrevista, igual que con los métodos, hay diferentes tipos de entrevistas. Hay entrevistas que son semiestructuradas, hay entrevistas que son estructuradas y entrevistas que son no estructuradas o abiertas. La entrevista semiestructurada, por ejemplo, es un instrumento que me permite obtener con cierto grado de apertura, información sobre una persona que es relevante para mi investigación. Básicamente, algunas de las preguntas están estructuradas, por ejemplo, de forma de sí y no, ¿verdad? Y otras preguntas lo que hacen es abrir el espacio para que la persona pueda contribuir con otros aspectos relativos a ese objeto de investigación que yo quiero indagar. La entrevista estructurada, a diferencia más bien, lo que hace es que todo el instrumento se aboca a obtener cierta información particular y el entrevistado realmente tiene poco poder de agencia para brindar información adicional, que realmente ya está delimitada por la entrevista como tal. Usualmente está orientada a propiciar cierto grado de restricción, digamos, en materia de la información que estoy recibiendo, pero también, dependiendo de la estructura del instrumento como tal, me permite generar o incentivar nuevos canales de investigación a través de la misma aportación que pueda hacer el entrevistado. El diario de campo, que, bueno, casi que por definición es un instrumento muy utilizado en estudios etnográficos, básicamente está orientado a recoger información a través de hechos que son susceptibles de interpretación. Aquí lo que yo busco, entonces, es que, por ejemplo, si estoy realizando observación participante, yo pueda hacer una recogida adicional de hechos, de patrones de comportamiento, de formas en las que se involucran los diferentes actores, un estudio en particular para ir reportando en el diario de campo esos hechos que son sujetos a interpretación y que pueden darle mayor valor a mi investigación. Aquí podemos afrontar desde mapas, cuadros de actores que son importantes para nosotros, que aquí pueden ser, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, personas particularmente u otros grupos sociales que aporten a mi proceso de investigación, o información puntual, inclusive, a veces hasta frases que son interesantes para nosotros poder llevar a mejor puerto nuestra investigación. Los grupos focales, que básicamente nosotros hacemos una convocatoria a ciertos actores, pueden ser expertos, pueden ser académicos, pueden ser miembros de un grupo social, o un grupo etario, o de género, y la intencionalidad es darle una faceta de discusión, digamos, guiada a los participantes de esa mesa, digamos, de este focus group, para que puedan conversar sobre un tema que es relevante para investigación. Esta es una técnica muy utilizada, por ejemplo, en ciencias políticas, por ejemplo, de cara a elecciones para determinar la inclinación que tiene un grupo determinado hacia cierto candidato, cuáles son sus elementos ideológicos para votar por él o por ella, etc. Aquí lo que se recomienda es que estos grupos no sean menores a tres personas, ni mayores a doce, por un tema de control que el moderador tiene que ejercer sobre ese grupo de estudio. Las guías de observación, básicamente atendiendo nuevamente a lo que nosotros hablábamos, por ejemplo, sobre observación participante, las guías de observación son un adelanto de todos aquellos elementos que yo como investigador tengo que tener conscientes para generar toda esa data, toda esa información que finalmente voy a aplicar o voy a juntar a mi proceso de investigación. La idea es tener con suficiente claridad del caso cuáles son esos aspectos que son relevantes para yo continuar con mi proceso investigativo. Básicamente podríamos decir que es como una hoja de ruta, ¿verdad? Donde nosotros vamos a poner el acento en investigar ciertos fenómenos, ciertos comportamientos y demás que vamos después a interpretar en nuestra investigación. Y finalmente los medios audiovisuales, que es básicamente todo este instrumental que ahora tenemos a la mano como grabadoras, podemos utilizar cámaras, podemos de fotografía, ¿verdad? O para grabar videos, para poder después someterlos a interpretación, ¿verdad? Que no se nos escapen elementos fundamentales sobre alguna frase, alguna palabra que dijo algún actor en particular, este cierto comportamiento, este también la configuración del terreno en algún momento dado en caso de que después lleguen a construirse obras y demás y que nosotros podamos contener esa perspectiva gráfica de los elementos que van a poder aportar entonces insumos eventualmente a este proceso de investigación. Y bueno, espero que la charla que les acabo de compartir les haya sido de sumo provecho. Si tienen alguna duda, si quieren compartir algún aspecto en particular o algo no les queda claro, pues siéntanse en libertad de contactar. Me va a ser todo un honor, todo un placer poderles colaborar. Y muchísimas gracias. Ahí quedan mis datos de contacto. Un placer. Gracias.